Irina Baeva nos deja con la boca abierta y nos confiesa que ella no quiere llegar al altar con Gabriel Soto. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en Famous Close Up. Amigos, Irina Baeva y Gabriel Soto se han convertido en una de las parejas escándalos del momento, pero a pesar de ello se han posicionado como una de las favoritas y de las más estables. De hecho, muchísimos de nosotros pensaríamos que en el año 2020 estos iban a llegar más que juntos al altar y hasta posiblemente con el varoncito que tanto le promete Irina Baeva a Gabriel Soto. Pero a pesar de eso, pues la rusa se acaba de confesar con la prensa y dijo que nada de eso, que en 2020 a ella le ha enseñado demasiadas cosas. Una de esas cosas es no hacer planes porque quizás un día estamos y otro día no. ¿Será que toda esta decisión y todos esos aprendizajes de Irina Baeva tienen que ver con que Gabriel Soto se ha quedado sin plata? El día de hoy, pues escucha lo que dice la rusa para que tú mismo saques tus propias conclusiones. La verdad es que el 2020 una de las cosas que más nos enseñó es que no podemos hacer planes para nada. Aquí el objetivo de nosotros más que nada es seguir creciendo como pareja. Nosotros estamos muy bien, estamos muy contentos y pues vamos a ver qué nos prepara el futuro. Amigos, definitivamente Irina Baeva pues en múltiples ocasiones se ha mostrado como una persona bastante tóxica en el sentido de que a ella no le importa el qué dirán. Y uno de los mejores ejemplos fue todo lo que pasó con la mismísima Geraldine Bazán, ya que Gabriel Soto estando casado y estando con su esposa pues Irina Baeva comenzó a ventilar toda su relación y toda la infidelidad que le estaban montando a la otra actriz a través de las redes sociales. Como dicen por ahí, el karma existe y quizás en esta ocasión el karma le esté llegando directamente a Gabriel Soto ya que por viejito pues quizás le estén dejando el pelero. Sin embargo amigos, aquí también les cuento una cosa bastante contundente y es acerca de la nacionalidad que tanto anhela Irina Baeva. Durante este año pues ya se conoció de que Irina Baeva quería obtener a toda costa la nacionalidad mexicana con el fin de quedarse y por supuesto encontrar más trabajo a pesar de todos los escándalos en los que ella había estado envuelta. Sin embargo, en el momento que ella pues aparentemente estaría haciendo todos los trámites le salió un viaje a Nueva York aparentemente a estudiar inglés y a estudiar también actuación que le habría pagado el mismísimo Gabriel Soto y pues ahí quedaron los planes. Actualmente le preguntaron pues qué sucedió con la nacionalidad y esto es lo que ella nos dice. Es complicado porque la mayoría de lugares de gobiernos están cerrados. Para mí México es, ya ni siquiera puedo decir, mi segunda casa porque es mi primera casa donde más paso el tiempo. Me encanta el país, me encanta su gente. Siempre digo la gente, el clima y su comida son mi top 3. Nos adopta a todos sus hijos. Yo sería la más feliz de ser mexicana ya que soy de corazón. Ahora sí sería chévere hacerlo en papel. Pues así como de que la gente quiere que ella sea mexicana, yo creo que no. Si le preguntamos a Geraldine Bazán, creo que ella hasta firmaría un papel para que no le den la nacionalidad a la mismísima Irina Baeva. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? ¿Ustedes aceptarían que Irina Baeva pues pertenezca a México ya como ya lo dicen, un papel firmado? ¿Por qué no estarán tomando la opción de casarse con Gabriel Soto? Leo sus comentarios aquí abajo y por supuesto que nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up. No te olvides de que puedes unirte a nuestra familia aquí en el botoncito rojo.